Bien, estamos otra vez en tu pantalla, como te habíamos anticipado. La idea es hablar de política ahora. Por eso estamos conversando con el flamante presidente del bloque de la oposición en la legislatura. Es mucho lo que le va a tocar trabajar adentro y afuera. Bienvenido, Juan Miguel Cardoso. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación, Carlos, y buenas noches a toda la audiencia. A ver, es una tarea importante, ¿no? Complicada, pero linda. Linda para los que nos gusta la política y sobre todo creo que de mucha responsabilidad, ¿no? Así es como lo tomo. Aprovecho el canal, también el medio, para agradecerle a los compañeros del justicialismo que me han dado esta responsabilidad y que la vamos a hacer juntos. Esto es la forma de construir en equipo y creo que tenemos la oportunidad este año de consolidar ese rol que nos ha dado la sociedad de oposición, en este caso dentro de la legislatura. Te preguntaba esto, llevaba la charla así aquí porque hasta hace horas nomás había versiones que se abre tal diputada, que tal diputado se va por su lado, que hacen un monobloque. ¿Por ahora eso no? No, no, no. Estamos los 12 diputados dentro del bloque justicialista y vamos a consolidar esa unión, esa conformación del bloque. La intención es que con el trabajo político y legislativo se vaya haciendo un bloque sólido, fuerte con la incorporación que ya se hizo en sesión preparatoria, pero esperamos también tenerla en la próxima sesión legislativa, ya el bloque definitivo con los nuevos diputados que se incorporan después de estas elecciones del año 2017. Así que creo que vamos a trabajar en equipo, ese es el desafío y esa es la intención de parte de todos los integrantes del bloque. Está bien. El caso de Roli y Ficoseco se incorpora ahora también, formalmente ya. El reglamento de la legislatura prevé que la primera sesión no pudo estar presente por cuestiones de salud y en la próxima sesión que haya en la legislatura, según lo que prevé el reglamento, se puede, está en condiciones de incorporarse. Claro, claro. Me alegro porque teníamos todos de hace tiempo, todos los jujeños, la duda de qué iba a hacer, porque dejar la intendencia de Perico era importante, ¿no? Y cambiarla por una banca, donde uno dice a veces en la banca en medio de 48 se pierde un diputado y ahí donde está sentado Roli, me acuerdo, dijo antes en la campaña que se preparaba para ser diputado y que iba a ser diputado, contrariamente a todo lo que decían. Y bueno, nos alegra haber podido dar la primicia en su momento y que lo confirme. Sí, sí, es importante tener diputados del interior, es importante sobre todo tener un diputado que viene nada más y nada menos que la intendencia más grande que tiene el justicialismo en la provincia. Así que bienvenido, Roli, al bloque y vamos a trabajar en conjunto con él para que esa actividad productiva que siempre lo caracterizó al municipio de Perico y a las zonas aledañas pueda seguir creciendo y seguir desarrollándose y dar ese paso hacia la industria, ¿no? Así es. Mucha experiencia, Roli, así que bueno, seguramente sumará mucho. La relación con el nuevo presidente del PJ, imagino buena. Sí, 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 de hecho conforma Rubén. Está en el bloque también. Está dentro del bloque, tenemos diálogo permanente y como te digo, estoy convencido que las grandes batallas se libran en equipo, ¿no? Sí, seguramente. Y dentro del equipo todos son importantes, cada uno dentro de su función, dentro de su perfil, dentro de su construcción política, territorial, cada uno de los integrantes es importante, ¿no? Así lo hemos sentido en el bloque que se renueva parcialmente y con mayor razón después de estas elecciones del pasado octubre y de agosto también. Claro. Así que creo que la forma de trabajar, si hay una enseñanza que tenemos que tener clara, que la forma de trabajar del justicialismo tiene que ser en equipo, ¿no? Y así lo vamos a hacer. Además tienen que hacer frente a un oficialismo muy duro y sordo. Llevas dos años ya en la Cámara. Prácticamente no les han llevado el apunte nunca. ¿Creerás que ahora le pueden llevar el apunte en adelante? Bueno, el desafío como bloque es que podamos consolidarnos como oposición. Sí. Y consolidarse como oposición no es otra cosa que marcar los errores que a nuestro entender esté cometiendo el gobierno, de proponer las modificaciones, no solamente en las leyes, sino en las políticas en general, que creamos conveniente en defensa de los intereses del justicialismo, que no es otro que de los más desprotegidos, los intereses de los trabajadores, de los jubilados también. Y también creo que el justicialismo tiene que trabajar muy fuerte por el trabajo en la provincia. Y trabajar por el... Defender al trabajo no es otra cosa también que defender a la producción, ¿no? Tenemos que estar al lado de nuestros productores, tenemos que estar ahí para apoyarlos y para hacernos escuchar y hacerlos escuchar a ellos en la famosa defensa de las economías regionales, ¿no? Que tanto se prometió y muy poco se ha podido ver, ¿no? Tenemos que redoblar los esfuerzos y trabajar juntos para que Jujuy pueda salir adelante con sus economías regionales incluidas. Sí, seguramente. En la teoría es eso exactamente, ¿no? Lo que debe ocurrir. Pero uno ve la práctica y si antes criticaban al Parlamento, que era una escribanía de Eduardo Fellner, el último gobernador peronista, ahora ni siquiera es una escribanía, una jefatura, despacho de Gerardo Morales, ¿no? Nosotros siempre hemos marcado las posturas que creamos convenientes, siempre nos hemos hecho escuchar de una u otra manera. De ahí a que se logren los cambios, hay cambios legislativos, hay otro paso, pero nosotros no nos cansamos, vamos a seguir insistiendo, nos vamos a seguir haciendo escuchar, vamos a establecer todos los mecanismos necesarios para que la legislatura funcione y funcione bien y que haya verdaderos debates y que se puedan enriquecer las leyes que en definitiva son las herramientas que necesita el gobierno y que necesita la sociedad para funcionar correctamente. Juan, en la legislatura, ¿cómo es el diálogo con los renovadores? ¿Existe la posibilidad remota o soñada a lo mejor de que un día vuelvan al peronismo, a este peronismo o descartan esa idea? Bueno, yo creo que ellos han elegido un camino y nada parece ver que se quieran apartar de ese camino. Ellos han decidido formar una alianza de gobierno con la Unión Cívica Radical y así lo han hecho no solamente en el 2015, sino que lo han ido consolidando en estas elecciones intermedias. La decisión es de ellos de formar parte de una alianza con la Unión Cívica Radical. El justicialismo siempre va a estar a las antípodas. Es la forma de construir, de tener una identidad propia del justicialismo. Cada uno con sus cosas, con su ideología, con su doctrina. Creemos que eso, ahí es donde nos tenemos que hacer fuertes y apuntalar. Las alianzas coyunturales o por ahí que pierden de vista el verdadero objetivo de la doctrina del justicialismo no son convenientes y tal aclaran los resultados. No solamente electorales, sino los resultados políticos. Entre los resultados políticos, muchos votos del PJ se han ido a la izquierda. Indiscutible. ¿Habrá que trabajar para recuperar eso también? Bueno, creo que tiene que ver con consolidar este rol de oposición del justicialismo. La sociedad ha elegido. Queremos una alianza gobernante, si se quiere, que es Cambiemos, encabezada en Jujuy por la Unión Cívica Radical, y queremos una oposición que sea el justicialismo. El justicialismo sigue siendo la principal fuerza de la oposición en la legislatura y en la mayoría de los consejos deliberantes y comisiones municipales donde no tenemos la responsabilidad de gobernar. La sociedad nos ha dado ese rol y creo que hay que hacer hincapié en ese rol que nos ha dado la sociedad. Tenemos que defender, tenemos que marcar los errores que está cometiendo el gobierno. Nos ha costado un poco al principio porque veníamos... Hay inexperiencia, nunca han sido oposición acá. De varios años sin ser oposición, pero creo que hemos demostrado y así lo han dicho también quienes hoy nos representan en el Congreso, en la legislatura, en los distintos consejos deliberantes, y comisiones municipales han hecho campaña con eso y creo que tenemos la oportunidad de reforzar esa idea de oposición. Pero como yo digo, el justicialismo siempre, además de consolidarse como oposición, tiene que mantener viva la llama de lograr convencer al electorado que tenemos la capacidad y tenemos las personas para gobernar. Entonces, si la sociedad nos apoya en algún momento, tendremos esa responsabilidad. Si tuvieras que definir algo o lo mejor del gobierno de Cambiemos en Jujuy, ¿qué te gusta de este gobierno? Bueno, yo creo que hay... no diría que me gusta, sí creo que... Rescataría, digamos. Creo que hay que rescatar la presencia del gobernador en toda la provincia, ¿no? Le podemos discutir varias cosas, pero la presencia, después hay que ver si es presencia con resultados por atrás o no, pero presencia en todo el territorio no le podemos discutir. Y ese es un desafío nuestro también. El justicialismo tiene que estar presente en toda la provincia y así lo venimos charlando no solamente en el bloque, sino también con todos los actores políticos, los dirigentes, que tenemos que reforzar la presencia en el territorio. Y la otra cara de la moneda, ¿qué es lo que menos te gusta de esta gestión? Bueno, yo creo que le criticaría sobre todo la falta de cumplimiento en las promesas de campaña o en lo que dijeron que iban a hacer cuando lleguen y no lo hicieron. Creo que sobre todo hay varias materias pendientes en la producción, hay materias pendientes en el diálogo, hay materias pendientes en el mismo debate parlamentario que mencionabas recién. Hay un plan Belgrano que si bien no es del gobierno provincial, fue apoyado en campaña por los candidatos provinciales y hay un plan Belgrano que no fue. Claro, todavía nada. Prometieron ayudar a la producción local, a las economías regionales, y hoy las economías regionales siguen transitando por las mismas rutas, siguen pagando el mismo transporte que pagan en Provincia de Buenos Aires, solamente con 1.800 kilómetros de diferencia. Entonces, vemos que todos esos puntos que se han comprometido al momento de hacer campaña y hoy no están cumplidos, creo que son el punto débil de esta gestión. Juan, y en la parte ya puramente política, ha sido muy claro en cuanto a las definiciones parlamentarias y políticas, en la otra parte, en este atropellado aluvión de la justicia nacional que se está llevando por delante todo vía prisiones preventivas, ¿cómo lo estás viviendo así como abogado y como político? ¿Sirve, es útil, será perdurable esta forma de hacer justicia? Bueno, sin analizar casos en particular, pero creo que, y así lo ha expresado el Consejo Provincial del Partido Justicialista, acá en Jujuy, vemos que hay en estas medidas judiciales más ansias de un escrache social, de una exposición, de una humillación, que de un verdadero sentido de justicia. Creemos que la justicia tiene que actuar, tiene que investigar, tiene que buscar a los responsables de las causas que está llevando adelante, pero siempre con la objetividad necesaria de no ser funcional o involucrarse con movidas políticas, por así decirlo. Y mediáticas también, ¿no? Políticas y mediáticas. Lo que pareciera ser, digo, como ciudadano común, que lo que se busca es la foto, el video, ¿no? Más que la verdad objetiva del caso que se está investigando, ¿no? Entonces creemos y hacemos votos para que se hagan todas las investigaciones que se tengan que hacer, y que la justicia no pierda de vista el objetivo de llegar a la verdad objetiva de los hechos. Y en Jujuy con la justicia, que también se acusa mucho de ser servil al gobierno provincial, de acatar órdenes incluso. Bueno, Milagro Sala fue la más dura en esto. ¿Cómo la ves a la justicia nuestra? Bueno, lo decíamos al momento de la ampliación del Superior Tribunal y después de la conformación, ¿no? El hecho de quienes están allí o quienes han asumido tengan un pasado netamente político... Claro, militancia activa, sí. Y bueno, por lo menos lleva a la desconfianza o a dudar de ello, ¿no? Pero yo creo que haciendo, se ven las cosas, hay que, tienen que actuar y lo tenemos que juzgar por sus sentencias, como dicen, se suele decir en el caso de los jueces, ¿no? Así que hacemos votos y esperamos que actúen con ecuanimidad, con rectitud, ¿sí? Y que se mantengan alejados de los vaivenes políticos, ¿no? Porque, así como hoy puede ser una ola para un lado política, mañana puede ser para otro lado. Y lo que no podemos permitir en una república es que la justicia vaya al son de los vaivenes políticos, ¿no? Debemos tener un poder judicial que sea objetivo y que actúe con rectitud. Y vamos a hacer votos y vamos a exigir que así sea, ¿no? Claro. Sí, después está lo que piensa la gente. Estaba leyendo hace unas horas una encuesta nacional de la empresa Analogías, con respecto a acá saqué unos datitos, con respecto a esto del pedido de desafuero y detención de la expresidente. El 50% de la gente no cree que finalmente vayan a encarcelar a Cristina Kirchner. Solo un 27% piensa que sí, que puede ir presa. Y un 21% no sabe todavía. Esto está diciendo, además, que la gente no tiene confianza en que la justicia esté haciendo las cosas como debe ser para encarcelarla por derecha. O sea, creen realmente que es una movida mediática. Y también dicen, en la misma encuesta, por eso doy este dato, que el 41, 41,6% de la gente cree que el gobierno está persiguiendo opositores y usando la justicia para eso. Es grave si esto pasa. Es grave que la gente tenga esa sensación. Sí. Y también es grave que se midan este tipo de cosas para tomar decisiones en base a estas mediciones. La justicia es un poder independiente, o así debiera ser, y vamos a luchar para que conserve esa independencia y tomar sus decisiones objetivamente al margen de lo que piense la sociedad. Simplemente deben tomar sus decisiones en base a la verdad objetiva del caso en concreto y con total independencia. Ojalá que lo hagan. Así lo prevé la Constitución y hacia allí debemos tener siempre la mirada y el objetivo que se cumpla. O sea, que hay, sí, tiene que ser objetiva independiente del Poder Ejecutivo, independiente del Poder Legislativo, independiente del Cuarto Poder, que son los medios también. Y a veces parece que algunos jueces no lo entienden, ¿no? Así es. Pero vamos a trabajar para que... y hacemos votos para que así sea. Bueno, le toca trabajar por eso. Gracias, Juan Miguel, por estos minutos. Has definido con claridad qué te gusta y qué no del gobierno. Has definido con claridad la tarea terrible que te toca, aunque sea ir a cabecear al estadio de la Federación de Vázquez sabiendo que no lo va a voltear, pero morir cabeceándolo en un intento de imponer una idea, que es bueno que así sea, ¿no? Sí, tengan la seguridad que el justicialismo, no solamente que está de pie, sino que ha empezado a caminar. Muy bien, muchísimas gracias, que tengan una hermosísima Navidad y un año nuevo fantástico para el trabajo, para los sueños. Te regalamos nuestros chocolatitos de las cuevas como a cada invitado. Bueno, muchas gracias, Carlos. Un saludo a tu familia, a tus padres y a una bebé nueva, ¿no? Un bebé. Un bebé, un bebé, ¿cómo se llama? Mateo. Mateo, ¿cuánto tiene ya? Un añito y tres meses. Bueno, un año y tres meses. Aprovecho para mandarle saludos a la familia. Bien, gracias por estos minutos de nuevo. Bueno, gracias a vos, Carlos, por la invitación y aprovecho también para desearles que pasen una feliz fiesta en familia y a todos los televidentes también que compartan en paz y que el año 2018 sea un año de prosperidad para todos los jujeños. Ojalá que sea así. Nosotros vamos llegando al final, como siempre, con nuestros invitados de este lado, un pan dulce y un papá Noel de chocolate, que, como te decimos siempre, si te gustan y querés o pedís cualquier cosa que quieran hacer con chocolate para regalar o para tener en tus fiestas de fin de año, ahí están las chicas de las cuevas, acá en el Móbulo H, esperando tus ideas para convertirlas en chocolate. Ojalá que te haya sido útil el programa, que te haya servido, que reconozcamos cada vez más y mejor la fuerza de la producción de Jujuy, que no puede quedar sola, y en este caso la fuerza de la oposición en Jujuy, que también necesita hacerse cada vez más potente, no para chocantear, no para poner palos en la rueda, sino para ir en pos de ese Jujuy que todos quisiéramos tener. El lunes que viene, no te lo pierdas, porque será el último programa de este ciclo y esperamos poder dejarte una buena sensación el día del final. Jujuy, jajaja. Jujuy, jajaja. Jujuy, jajaja. Jujuy, jajaja. Jujuy, jajaja. Jujuy, jajaja. Jujuy, jajaja.